Creo que estamos en condiciones de conectarnos con Daniel Rodríguez, nuestro periodista amigo que está allí en San Luis, en los operativos. Daniel, ¿nos escuchás? Sí, ¿cómo están? Buenas tardes. Bien, gracias. Estamos, sí, en San Luis. Sí, contanos, Daniel, gracias por atendernos, que estás ahí en plena labor. Y el tema es que Guadalupe no aparece, Interpol ha emitido una alerta y lo que nos llamaba la atención es que hay un operativo cerrojo con firmanos y sigue en estos momentos, allí en el barrio donde desapareció la nena. Ayer hicieron, sí, un cerrojo prácticamente en todo el barrio porque hicieron un allanamiento en realidad en la casa de la tía. Ayer estuvo seis horas cerrado el barrio y, bueno, estuvieron buscando con perros de búsqueda estuvieron también con perros que llegaron de Santa Fe de búsqueda de personas sin vida, perros cadavéricos y estuvieron en algunas viviendas de algunos vecinos también buscando a Guadalupe. No fue un allanamiento, sino fue un pedido de permiso para que entrara la policía a revisar el lugar. ¿Y por qué será que estuvieron revisando ahí la casa de la tía? ¿Había alguna pista? ¿Qué se sabe? Hasta ahora no hay nada. Hasta ahora absolutamente no hay ninguna pista que pueda llevar a poder dilucidar o decir, puede estar en algún lugar. O sea, no hay llamadas de teléfono falsas, datos falsos. Las pistas de las cámaras hasta ahora solamente muestran un auto negro solamente muestran un auto negro y no hay más nada que esto. Está solamente la Ema, la nena de tres años, que es quien tiene el dato de que se la lleva una nena grande a Guadalupe. Después de ahí hay conjeturas y teorías miles, pero datos específicos no hay nada. O sea que seguimos como el primer día. ¿Pero qué hay de esto que la mamá habría recibido un WhatsApp, un mensaje y de un celular que podría ser de México? El mensaje que en teoría llegaba de México no es falso, digamos. No se llegó a nada. Se buscaron las pistas. Está Interpol trabajando con respecto a esto y los mensajes de este número de México dieron negativo. Ahora hay un llamado de teléfono que dura nueve minutos donde se escucha una nena de fondo. La llaman a Yamila, la mamá. Fue antenoche, dos de la madrugada aproximadamente, donde en estos nueve minutos se escucha una voz de una nena. Para ella es Guadalupe, pero no hay un pedido de rescate, no hablaba ningún mayor. Solamente en el llamado se escucha una nena que habla de fondo. ¿Y no se rastreó esa llamada? En eso está la justicia. Ayer a la mañana la mamá de Guadalupe con el abogado llegaron a la justicia para poder brindar este llamado que fue grabado por Yamila y la justicia está investigando en este momento. Muy bien. Bueno, Daniel, te dejamos seguir trabajando. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué misterio, ¿no? Qué misterio. Se sigue todo concentrando en torno al punto cero, que es la vivienda donde desapareció. Hubo algunas imágenes de cámaras de seguridad que mostraron un supuesto auto negro, que era lo que se investigaba, pero eso no arrojó ningún resultado. La provincia de San Luis que en tanto tiempo se ha jactado de tener autopistas inteligentes, cámaras de seguridad. Bueno, muchos desarrollos tecnológicos no han podido aportar nada en ese sentido desde la tecnología. Por ejemplo, lo que respecta a cámaras de seguridad, no se ha podido reconstruir nada más que estas dos imágenes, dos fotogramas de un vehículo que pasó por el sector cercano donde desapareció la nena. Bueno, es todo muy, muy confuso y lo preocupante es que ya son nueve días sin saber nada de la niña.